Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cilibreto. Quiero tener hoy día una conversación sana y necesaria con mi amigo Gonzalo Lave. Un aplauso para él, por favor. Gracias, gracias. Gracias, por supuesto, por Terra TV. Muy bienvenido Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, bien. Y bueno, yo quiero presentar a mi compañera, es Javira Acevedo, la rubia más sexy de la televisión chilena. Un aplauso para ella, por favor. Muy bien Javira, ¿y cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú Gonzalo? Bien, bien, bien. Bueno, nosotros somos del elenco de Mis Años Grosos. Yo soy Gonzalo Lave y represento a Rodrigo Molina. Yo soy Javira Acevedo y represento a Claudia Molina, la hermana de este personaje. Bueno, la verdad es que yo lo trato muy mal y por eso está así y un poco retraído siempre en la vida normal también. Pero lo pasamos bien y todo y eso es lo importante, ¿cierto Gonzalo? Cierto, cierto. Y bueno, les quiero contar que la serie está muy entretenida, los capítulos van avanzando muy rápido, así que síganos cada día en un canal aquel, así que todos los días en la tardecita pueden sintonizar ese canal y verán Mis Años Grosos. Se podrán liberar del drama y de todo lo demás que está a nuestro alrededor y nosotros somos la entretención y el futuro de este país, porque hay gente joven muy entretenida y lo pasarán excelente viéndolo. Encaríñense con nosotros porque somos unos personajes que dan mucho que dar. Gonzalo, una pregunta para ti. ¿Eras tan perno como tu personaje Rodrigo a los 17 años? A los 17. Era perno, pero no sé si tan perno, igual como que cachaba harto de la vida quizás a los 17 años, pero igual era más bien un poco tímido, tímido. Tímido. Era más bien tímido, más que perno. Ahora sigo siendo tímido. Ahora eres tímido. Pero menos perno quizás. Antes era más perno. Antes era más perno que ahora. Tímido, pobrecita. ¿Y tú? ¿Cómo eras los 17? ¿Yo? ¿Cómo eras los 17? Igualita. Era tímida, yo no sé si eres muy tímida. No, no era tan tímida. No me caracterizaba por eso, en verdad. Era más bien, un poquito más loquilla. Pero igual siempre a mí bajo perfil, siempre... Siempre bajo perfil. La chica sexy, soy mucho más ahora. La rubia del colegio, la rubia de... Pero era la rubia del colegio. Obvio, la chica rica. Siempre la fui. Ah, perfecto. Mira, qué lindo. Qué marita foto. Mira, qué lindo sos. Me impresiona que está muy a la moda todavía eso. Sí, sí. Toda la gente nos pregunta. Que la ropa de hoy, que los 80. O sea, esto es como... Es todo lo que viene, todo lo que... Es un look que igual se les ocupa un poco ahora, sí. Obvio. Bueno, y vamos con la otra, pues la preguntita para ti, pues Javiera. A ver. ¿Quién es el actor más desordenado de mis años grosos? Sin duda, Emilio Eduard. Emilio Eduard, sí. Martín. Martín. Martín... Martín se pasa. Martín achondo. Emilio Eduard, quien representa a Emilio, es el personaje... Es el actor más desordenado junto con Juan Pablo Miranda, que nace J. Y junto con una mujer también hay que decirlo. Sí, ¿con quién? Con la Andreita. ¿Andrea? No, yo creo que tú leí más desordenado que Andrea. ¿Yo? Sí, obvio. Está ahí loco. Yo soy más tranquilita. No, tú leí más tranquilita. Sí, yo sé que sí. Yo sé que soy más tranquilita. Tú no vas, pues eso es lo que pasa. No, la Andrea también. Sí. Bueno, la Andrea es Connie. Para los que no saben... Andrea Velasco representa a Connie por Lola de Martín achondo en la serie. Muy simpática. Muy entretenida, muy divertida, muy loquilla. Y sin duda es una de las actrices más desordenadas de mi año. Creo que eso me da lo mismo lo que diga mi compañero, pero yo sé que es la vida real también.